Hola y saludos a todos, bienvenidos a este resumen de las noticias de nuestro portal Teleron.com.do. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Iniciamos en las nacionales. La Policía Nacional capturó en República Dominicana a dos de los más buscados por la muerte del artista Kevin Fred. Un informe preliminar explica que los apresados son los puertorriqueños, Waldemar Febre Sánchez de 32 años, Edison Merced Oliveira de 32, José Omar Rivera Verdejo de 24, Fernando Hilario Figueroa de 30 y el dominicano Rafael Lorenzo Kiampul Peralta, cuya edad no fue precisada. Un sismo de magnitud 5.1 grados en la escala de Richel se sintió en gran parte de la República Dominicana, entre ellas de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Santo Domingo y Santiago. El sismo se produjo pasadas las 10.33 de la mañana. Según las primeras informaciones del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el temblor fue de magnitud 5.1 con epicentro a 24 kilómetros del sureste del municipio de Boca de Yuma, en la provincia de La Altagracia, con una profundidad de 63 kilómetros. En farándula, el cantante mexicano Alejandro Fernández Empotrillo pasó la vergüenza de su vida el pasado fin de semana al terminar en el suelo durante el concierto que ofreció en León, Guanajuato. Al parecer se había pasado de copas mientras luchaba por recargarse en una bocina, perdió el equilibrio y acabó en el suelo. Inmediatamente después, miembros de su staff se acercaron para auxiliarlo. Gran controversia ha causado la entrevista que se le hizo este domingo en el programa Aquí se habla español a la comunicadora Peña Calorina, quien al decir de uno de los conductores del espacio, no estaba en sus cabales, por lo que detuvieron el segmento en el aire. El público ha criticado el programa que se transmite por antena latina Canal 7, al permitir que Calorina se presentara en el espacio en esas condiciones, hablando incoherencias y algunos afirman que estaba en estado de embriaguez. Estas son las noticias más relevantes del día en nuestro portal Telenor.com.do. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Telenor.com.do. Jesús Daniel Villalora estuvo con ustedes. Hasta la próxima.